Vamos a ver el tema de Fito Paz que se llama Ciudad de los Pobres Corazones Esta puta ciudad, todo se incendia y se va Matar a pobres corazones, matar a pobres corazones Esta sucia ciudad, no hay que seguir ni parar Ciudad de los Pobres Corazones Ciudad de los Pobres Corazones No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar, ¿quién puso la hierba en el viejo cajón? No, no ¡Buen día, Nelson Dani! ¡Buen día, señor! ¡Buen día, doctor! Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor No, no ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dice que ya no soy yo Que estoy más loco que ayer Matar a pobres corazones Matar a pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle No quiero pensar ¿Quién puso la sierva en el viejo cajón? No, no Buen día, ex-connani Buen día, señor Buen día, doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso flero infanciado dolor No, no No, no, en esta puta ciudad Todos te incenden y sevan Matar a pobres corazones 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 Cuando aận sostation No, 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 en esta jardina Matar a pobres corazones Matar a pobres corazones Antimusiness ¿Tiene que sí ?